Es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, Vice Secretario Jurídico. Está también con nosotros Cristian Atías, que es el Presidente de la Subcomisión de Jóvenes Abogados. Está también Joana Tavares, que está como Presidente de la Subcomisión de los Segresados de la UAS. Está también con nosotros José Luis Peguero, que representa a los abogados, la moralista, dentro de esta Secretaría de Asuntos Jurídicos. Con ellos hay otros vice secretarios, Presidentes de Subcomisiones, que no han podido estar presentes. Pero quise ponerle este ejemplo. Como ellos, hay otros tantos más encabezando Subcomisiones y están haciendo un trabajo valioso por esta Secretaría de Asuntos Jurídicos, por la Comisión Permanente Sectorial. Por lo que pido un fuerte aplauso para ellos.